Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, je no reviendrai pas, je suis si loin déjà Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, j'y ai fait la primera vez, y todo me atendrá Y cuando volverás, un día o jamás Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me aleje Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Mil pasos y más me quedo de pie Y cuando volverás, yo no reviendrai pas, je suis si loin déjà Y cuando volverás, un día o jamás 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 Un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos Mil pasos Y cuando volverás, yo no reviendrai pas, je suis si loin déjà Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás Y cuando volverás Y cuando volverás Un día o a más Un día o a más